Vamos a ver el zoológico. Oye, ¿había un cartel ahí? Ah, ¿verdad? Que yo me desconecté aquí. Yo estaba aquí y le hice una broma entre comillas Stylus. Hola, gente sucia. Le hice una broma a Stylus y al final se liberó. Oye, ¿Suarin sabe de esto? Ay, se llevaron las cadenas, weón. ¿Y si le hacemos esto a Suarin? Él no sabe, creo, aún. O ya se lo habrá hecho. No, seguro ya Stylus ya se lo hizo. Me han comentado que han hecho un par de avances por aquí. Yo no he entrado dos días. ¿O uno? No, uno. Entonces las cosas cambian bastante. Está la casa de Micho. Ah, mira, ahí está Suarin y Stylus. Están allá. No han avanzado nada. Es increíble. ¡Ah! ¡Eh, Akirin! He llegado, muchachos. ¿Cómo estás, Akino? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¡My 2002! Uy, ¿esos carteles? Oye, ¿por qué sigues en traje, eh? Sí, eso es mío, hermano. Esto lo acabo de implementar. No visitar a la dragona de noche. ¿A la dragona? No visitar a la dragona... Es lo mismo. ¿Y por qué no de noche? ¿Qué pasa de noche? Ah, él le sube las hormonas. Se pone un poco hostil. ¡Ah, la mierda! Esto es cortesía mía para el zoológico. Solo que, pues, hay que tener mucho cuidado. Se volvió zoológico mitológico. Dragón muy salvaje no atacar. No están aquí durante la noche. En vez del zoológico, el mitológico. ¿Pero por qué no por la noche? ¿Qué pasa en la noche? Ah, pues, que se pone a atacar como estúpida. ¿Ah, sí? Que ya dije que se pone hot, se pone... ¿Un estatua de...? ¿Han encontrado a Medusa? No, no, no. Capicuy. Estaba que se pone loco a veces y... Esto es de Medusa. Escúchame, escúchame. Sí, sí. No, sí, pero Capicuy tiene una habilidad especial. Tipo, el tipo, está haciendo tratos con Medusa, ¿ok? ¡Que no! ¡Que fue Capicuy! Toda su casa. Toda su casa tiene... Llena de cerdos petrificados. Ok, mira. Te presento. Es mamacita preciosa. Aquí, como es, pues, la tratamos muy bien. ¡A la mierda! Este... ¡A la mierda! ¡Uy! ¡What the fuck! Hasta que se muere. ¡Qué guay! ¿Le faltan cadenas? Sí, yo creo que le faltan cadenas, ¿eh? Ya reventó dos, pero con las que tiene sí aguanta. Oye, está muy baja de vida porque... Mamacita preciosa. ¿Por qué está tan...? Me pegó muchas veces y, pues, con las espinas se hizo daño. Le falta amor, le falta amor. Y no lo podemos curar, ¿no? Eh, se cura sola. Tampoco ha sido una porción arrojadiza. ¿Qué haces, Akinin? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Soarin. Soarin. Vas a hacer la nueva atracción del zoológico. ¿Qué opinas? Así es. Que pases excelente día. No. Hoy. ¡No! ¿Qué opinas, Soarin? Muchachos. Para animales salvajes, tú. Bueno, a ver, muéstrame qué más han implementado esta luz. A ver. Uy. Ah, mira. Mira, bueno, además de mi dragona exclusiva, cortesía mía, que es el tema que me gustó a mí, ¿es mía? Eh... A poco, sí. Tengo un nuevo, una nueva especie de animal. ¿Qué especie de animal tienes? Aquí no te voy a pedir de la manera más atenta que me sueltes. Ay, se va a hacer de noche y lo va a matar. Ahora muéstrame tú, tranquilo. Él no se va a mover de ahí. Y mira que hay aquí, una langosta. ¡Oh, bonito! Tienes cinco segundos, va a matar al dragón. Soarin dice, ay... Ey, déjalo, mato yo a él. A ver, Soarin, tranquilo, que te estás alterando. Soarin, te estás alterando un poco, ¿eh, Soarin? Uy, oye, es verdad que de noche sí ataca, ¿no? ¡Vámonos de aquí, hermanos! Espera, 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 espera. ¡Me mató! Oye. Pues creo que no vas a poder matar a la dragona. Oye, pero a mí no me ataca, ¿eh? Soarin, era para que tú seas atracción. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a matar? ¡No! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Oye, es que ya es de noche. Sí, sí. Es que ya es de noche. Sí, es que ya es de noche. De noche es ser agresiva, ¿eh? Soarin. ¡Ah, bueno! Es que... Soarin, pero vete, ¿no? Esa tipa ya anda un poco, pues no me puedo mover. ¡Vámonos, Soarin! ¡Vámonos, Soarin! ¡A la mierda! Es verdad que de noche se vuelve loca. Soarin fue energizada por mamacita preciosa. Esa tipa rencorosa, rencorosa, ¿eh? Anda un poco rencorosa la tipa esa. Dale, dale, a que te vas a lo esa. ¡Ay, carajo! Yo la verdad es que todavía tengo que trabajar en una muralla porque luego tira rayos que pueden llegar a dañar a los animales. Se ve que anda un poco... Está en sus días, ¿no? ¿Me comentaron? Sí, sí, está en sus días. ¿Y cuál es la otra cosa que dijeron que era? Ah, yo nomás tengo para enseñarte eso, ¿no? ¿Algo así? Yo he hecho algo diferente. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Hasta acá llega! ¡WTF! ¡A la mierda! De hecho, recomiendo que nos retiremos del lugar hasta que le hagamos una muralla, por favor. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ok, ok, vámonos, vámonos. ¡Su madre, su madre, su madre! O dormir, porque de día no hace nada. ¡No te nace, te nace, te nace, no te nace! Estaría bastante bien. ¡Oh, mira! Tiene efecto de que... Eso es veneno, creo, ¿no? ¡Cuidado, Kino! ¡A la mierda! ¡Pero cuántos creepers hay! Tampoco. ¿What the fuck? Un rayo por creeper, güey. ¿Un rayo por...? ¿Qué? ¡A la mierda! ¿No hay ningún creeper? Pero si te dejaste agarrastrar, hijo de tu madre. Para que vengas, para que vengas. ¿Me comentan qué han estado haciendo? Pues... Yo estoy haciendo una cosita aquí, no importante, que debo terminar. ¿Cómo es lo que se vea al fondo? Se viene a todo un reloj, hermano. ¿Cómo? ¿Qué se va al fondo? ¿Qué se va al fondo? Estoy haciendo mis deberes que debía hacer hace mucho tiempo, pero no lo había hecho. Eso es lo que se vea al fondo. ¿Tenemos a la colchón el zoológico? ¿Sería a la mierda? ¿Quién me está matando, what the fuck? No sé, tú solo corres y enseñas. No sé qué me quieren enseñar. Solo corran, muchachos. Es un poco hostil. Deberíamos dormir. Ahí está, Alice. ¿Ya lo ves? ¿Ahí no lo ves? Está acá. Es que seguramente tiene... ¿Cuándo tiene los chungs? Cambia enfrente. La torre. ¿Torre? No lo he visto. ¿Qué me venció? Amigo, se tiene los chungs un poco mal. ¡Ah, la mierda! Ya lo vi. Pues los tengo bien bajos, pero... ¿Qué es eso? Qué bonito esta cosa. ¿Qué es? Está alrededor del pueblo. Mira, hay agua acá. De la nada. Aparentemente parece una torre del reloj que no sirve para nada. ¿Y para qué han hecho esta torre? O sea, funcionalmente... Ah, mira un waste on acá. Reloj del tiempo. ¿Y cómo para qué una torre? A la mierda, la gaviota tiene... Es OP, es un boss. ¿Lore? Momento Lore. ¿Qué es esta mierda? ¿Funciona al menos? Un poco raro, vaya. Ya, no tiene nada que hacer. Como ya terminó su casa... ¡Zoarin! ¿Dónde está aquí Zoarin, hermano? Mira, te voy a enseñar mi nueva habilidad. ¡Mira mi cabeza! ¡Mira mi cabeza! ¡Motiza! ¡Mierda! ¡Zoarin, no tienes slime ya? Ya, bueno, cuéntame. ¿Para qué has hecho una torre? De la nada. Bueno, esta es la torre del tiempo. Ajá. Como sabes, en mi mundo y en todos los mundos, yo soy el guardán del tiempo. ¿El guardán? Entonces... Entonces, entonces... Es por eso que... ¡Uy, carajo! ¡Se me bugeó! ¡Se me bugeó! ¡Se me bugeó! ¡Qué carajo! ¡Amigo, estoy bugeado! Paraste el tiempo. Paraste el tiempo, Zavi. A ver, a ver, a ver. Estás parando el tiempo, ¿eh? ¿Qué paraste el tiempo? ¿Por qué estoy bugeado, what the fuck? ¿Has parado el tiempo? Yo nomás digo que Locochón ha estado cometiendo unas cuantas ilegalidades en el servidor. ¿Ah, sí? ¿Qué ha estado haciendo? Ya hizo dos portales ilegales. Mató como a 30 dragones con un item ilegal. De hecho, mató a 12. A poco sí mató dragones. Así es. Y no ha recibido ningún castigo y yo fui el único por destruirle tres bloques a Kino. Que voy a empezar a tomar cartas en el azul. ¿Pero por qué no abren ticket con Capicui? Aquí hay corrupción. Saca ticket, saca ticket. No, no, no. ¿Cuál ticket, hermano? Aquí se hacen las cosas como hombres. O sea, favoritismo. Un poco de favoritismo. Bueno, ¿qué quieren hacer hoy? ¡Una de unión! ¡Ya! ¡Una de unión! ¡Ya! ¡Una de unión, güey! ¡Una de unión, güey! ¿Tú, Zorin? ¡Uno, Zorin! ¿Una danión o no, Zorin? ¿Una danión o qué? ¿O te has ocupado con la torre? Ah, nunca explicaste que era la torre. No, no me lo puedo hacer. ¿Es parte del lore o va a ser importante? Sí, sí, sí. Es lore, es lore. Está buscando una forma de ayudarnos a todos. Eres el guardián del tiempo. Es como el que lo ve todo y no hace nada. Oye, vi que Capicui te hizo el mini-mini. A mí no me ha hecho el mini-mini. Uf, me hizo el mini-mini, hermano. No fue la mejor experiencia de mi vida. No, estoy increíble. Yo quiero que Capicui me haga el mini-mini. Un poco fetichista, me parece, ¿no? No, no, no. Es que el mini-mini es una experiencia. ¿De qué experiencia qué? ¿De qué experiencia qué dilo? ¿Te hago el mini-mini? Una experiencia que todos deberían vivir, vaya. ¿Quién que se haga el mini-mini? Pero o sea, solo de Capicui, ¿no? Solo de los animales que son chiquitos. ¿Te gustan los chiquitos? ¿El mini-mini? ¿El mini-mini? ¿El mini-mini? No, no, no. ¿El mini-mini? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Carma tu sartén, ¿eh? ¿Pero vamos a dungeon o no? Es que sacó el elite milegal, sacó el elite milegal, ¿eh? ¿Vamos a dungeon o no? Vamos a dungeon, sí, sí, sí. Pero... ¿Cuál daño tienes? No sé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo tengo varios, tengo varios dungeons. Ah, es una acuática. ¿O ya hicieron una acuática? Ya hicimos una acuática. Es bien aburrida. Podríamos ir a... A una dungeon gigante... La que vimos la otra vez, ¿te acuerdas? Cuando estábamos con mixta. Ah, es espiola, pero... ¿Tienen armadura god? Porque yo me tendría que armar. No sé, igual... ¿Qué armadura está en la pija? ¿Qué ítem ilegal? ¿Qué hace ese ítem ilegal, vaya? La verdad es que está muy OP este ítem ilegal. ¿Pero qué hace el ítem ilegal? ¿No ves? Duermo de un golpe a la gente. A la mierda. ¿A quien sea? A ver, tira. ¿De qué mod es ese? Bueno, ahí va. Es del Sons of Sins, algo así. A la mierda, es mi corazón. A ver, pasa, pasa, pasa. Mira, te puedo regalar uno, pero es ilegal. Ah, tienes uno en sí. O sea, tienes varios. A ver, agua, es que ahí va Soarin. Ahí va Soarin. Yo tengo más magnético que él. Pero es que es... Bueno, te lo robo. A ver, ¿qué es eso Soarin? ¿Qué dice? Dice... Wistiver House. Mira, aquí no. Es lo que haces, que cada vez que pegas va acumulando daño. Y el daño acumulable es infinito. A la mierda. A ver, pasa, a ver, pasa. No, no, yo me lo quedo. Muchas gracias. ¿Pero pasa? Por favor. No, no, yo me lo voy a quedar. Pasa para ver. Que te lo pase Stylos. Que te lo pase Stylos. Te dio comida, Soarin. No seas así. Dame, dame. Te lo cambio por cinco sanorias de oro. Tengo tres, nada más. Poco pobre, ¿eh? No, tú eres el que está pidiendo comida. Poco pobre, ¿eh? Wistiver House. ¿Y esto acumula golpes? Ah, sí, sí, pero... ¿Y cómo se como...? Empieza como una mierda, obviamente. Y ya después matando mobs, vas acumulando daño. O sea, matando. ¿Y cómo sé qué nivel está? Creo que no puedes ver un nivel, pero te vas dando cuenta con el daño que hace. Oh, qué pido es esto. O sea, pero ahorita este está reiniciado. Es que ese es nuevo, ese no está usado. Entonces ahorita está como muy malo. Pero vas pegando y vas pegando y vas pegando y se sube muy rápido, güey. Y así que vamos a un lugar para que lo probes. Pero es muy ilegal. En serio que es ilegal. Ya me advirtieron. Pero bueno, eres el daño. Mira que no te van a hacer nada. ¿Ya se lo quitaron a lo cochón, vaya? Creo que se lo quitaron. A mí me dijeron que él lo guardara y que no lo sacara más. No, toma. Ay, mierda. Ah, mira, se lo agarraste. No, te lo regalo. Tampoco así me das tus sobras. Bueno, te lo agarraste otra vez tú. No, es una sobra. Es que eres muy roto. ¿Alguien no tiene un hueso negro? Bueno, no agarro ni mierda, ¿eh? Sí, probablemente. ¿Puedes darme eso que tienes en la mano? Por favor, Suarin. Ahí está. Agárralo aquí. No es que tienes tu inventario lleno aquí. No, no tengo el inventario lleno, pero no agarro ni mierda. Chad, con esto puede hacer una espada de estas. Ahí se Dragon Bones Ward. ¡Ah, madre, Suarin! ¡Pasa! Bueno, ¿cómo friegan ustedes? ¿Después de gente de mandarme a mí? Pues podríamos hacer una dungeon, pero con una condición, vaya. Ir con diamante. Tómenos el casco. O sea, no fue un diamante. ¿Y eso? ¿Y por qué? Para que nos cueste, porque si no va a ser muy fácil. Un poco raritas tus condiciones, ¿eh? ¿Tampoco sí creen que está balanceado con sus escamas? ¿Y qué llamamos desnudos? No tengo escamas yo. O sea, de que usadas, pues no tengo... A ver, ¿cuál es tu armadura? A ver, quítate... O sea, muéstrala. ¡Ay! ¿Quieres que me desnude? No me voy a imponer. Al revés, de hecho. A ver, tú, Suarin. Yo voy así, muchachos. Doy pena. Mirenme. Yo voy así. A ver. ¡Hala! Tú sí estás dando pena, ¿eh? Bueno, pero... Bueno, sí, un poco sí, la verdad. Bueno, déjenme... Muchos eventos, ¿eh? Muchos eventos. Déjenme voy a mi casa a armar un poquito y nos vamos en el centro en cinco minutos. Perfecto. Lo bueno. ¿Por qué quema tu sartén? What the fuck? Es que está caliente, cocinando unos huevitos. Ok, muchachos. Tenemos cinco minutos. ¿Ya nos vamos o qué? Sí, hermano, ya nos podemos ir. Tú sabes las coordenadas. ¿Por? Sí. Para que sigan, hermano. Síganos. Solo quiero decirles que me salven la vida, por favor, porque si me muero pierdo todos mis niveles y es lo que quiero conseguir. ¿Y cuántos niveles tienes, caballero? Cero. Akinator. Ah. Bueno. ¡Oh, sí lo agarré yo! ¡La mierda! ¡La mierda! Ah, bueno, esta no tiene ni mierda esta pechera. Pero te servirá. Sí, de hecho me sirve, muchas gracias. Para no dar penita, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Nos vamos? ¿Para qué coordenadas haces? ¿A dónde vamos hoy? Dos mil seiscientos. ¿A dos? Dos mil seiscientos. Dos mil seiscientos. Dos mil seiscientos. Dos mil seiscientos. Esta torre, creo, por impulsarme más. Dos mil seiscientos. Dos mil seiscientos. Sí, es muy lejos, ¿eh? ¡Wow! Ah, es la casa de cejo. ¿What the fuck? Yo no he visto la casa de cejo desde el episodio de los primeros. A ver, ¿qué ha hecho? Es una de esta de cab here. El cejo. Ay, el cejo. ¿Qué ha picado tanto hasta abajo? Ah, es una mina. Ah, mira, tiene agua para lanzarse. Bueno, esto es para subir. Un poco tedioso, ¿eh? A lo mejor yo no le uso, ¿no? Pero... Ay, antorchas, hombre. El cejo, su puerta, su puerta... Ey, ¿qué haces? ¿Por qué picas? Porque está rompiendo, hermano. No se puede. Puedes entrar así. Oigan, este... Quería ver afuera. Porque los vean a cejito, ¿eh? ¿Qué te pasa? Venga, venga, venga. Arriba ya, luego quiero ver. Quiero ver qué ha construido. No hay nada. No, arriba, sí, arriba, ¿no? No, es nada más plano, o sea. Ah, pero ha aplanado todo esto. O sea, va a ser, creo, como... Como una tetera. Mira, que le está dando agüita a la tacita. Oh, qué culo. Bueno, eso creo yo, porque la verdad no me ha contado. También me estoy ahogando. Voy a tener el mejor amigo de ese, ¿eh? A la mierda. Ah, es... Oye, qué bonito, ¿no? Esto lo he hecho dos. Lo he hecho doble. Oye, ¿está piola? Está cool, está cool. Está bonito. De hecho, me voy a copiar, ¿eh? O sea, me gusta que se vea este color. Está bonito, ¿eh? Está bonito, está bonito, vaya. Ahora sí, vámonos. Ah, ¿dónde era? ¿A dónde? Eh, ah, era dos mil seiscientos. Para allá y dos. Para allá, o sea, literalmente para allá. Para acá, muchachos. ¡Síganme los buenos! Si caía mal, iba a tener que volar de nuevo y peligroso. Esta es una, pero no creo que se refieran a esto, los chicos. No creo, no creo. Hay que seguir avanzando. El que llegue último... Apaga la cena. Mil seiscientos, pues ya es ir full así. Ah, la mierda. Qué imponente, ¿eh? O sea, si acá le ponemos música satánica, queda cool. Miniatura. Miniatura viendo la dungeon que vamos a explorar. Tan, 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 tarán. Llegué. Ahí está llegando Stylos. Oigan, muchachos. Han conseguido... ¿Tienen carbón? ¿Carbón no tienes? ¡Cálmate! Ay, carabón ha calado. ¿Qué quieres? Oye, sorry. Ah, gracias. Se quedó un poco atrás. Sorry. Se quedó muy atrás, ¿eh? Se quedó muy, muy atrás. De hecho, ahora voy a ponerme esto ya para no pegarles con el sartén. Dale, más o menos estoy. Más o menos estoy. No, no. Hay que hacer nada, ¿no? Cuadro, da mi cuadro. Vamos a la dungeon de chill. Vamos a la dungeon de chill. Pues sí. No, venimos aquí. Venimos aquí, güey. Venimos aquí para bailar nomás, ¿o qué? Ya venía a bailar en la unidad, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Hay que entrar, entonces. A ver, primero. Muchachos, muchachos. Piratas, primero está el fondo de tu armadura para entrar como en daño. Muchachos, el día de hoy venimos a una dungeon peligrosa. Es imponente. No sabemos cómo va a ser por dentro. Primero, quería decirles. ¿Cómo quieren repartirse el loot? ¿Quieren que sea el más rápido que agarre o quieren hacerlo tercios? Entonces, todo tercio, literalmente. Yo diría que si alguien ve algo, ve, lo comparta. Yo opino que yo me quedaré con el 50% mientras ustedes van a repartirse el otro 50%. ¿Qué opinan de todo lo que lootemos, lo dejamos en un cofre y luego todo lo hagamos entre tres y lo repartimos así equitativamente? ¿Qué opinas de comérmelo en los encuentros? ¿Qué opinas de dejar a Soari fuera de la dungeon y nomás repartir más cosas entre nosotros? La idea es interesante, ¿eh? Ya que me están insultando. ¿Ese es un pico de hierro? Es de Nederite. Ajá. Estoy pobre. Ah, yo no traje... De hecho, es de piedra. ¿What the fuck? Ah, no. Es de Nederite. Hola, aquí no, hoy es mi cumplea, me decía Arias, feliz cumplea. Capicú, te va a echar una visita. Venay, feliz cumple. Soy el más legal entre todos. Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Este es de piedra, miren. Claro. ¿Es de piedra? Claro. Ey, 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 ey. ¡Rebelo golpe, huevo! What the fuck? Es que todo se roba, güey. Todo se roba, güey. Es de piedra, ¿eh? Mira, es de piedra. Bueno, sí es de piedra. Pero por eso Nederite. Muchachos, ya que estamos, quieren ver... Ni sombrero, no, que acabo de conseguir. A ver, pero pásame el pico porque no tengo otro. ¡Oh, mira! Es de esos de... Es para los estadios. De los estadios. De los vagos esos. Mi escudo parece una pija. Tranquilos. De hecho, hay que ver si hay entrada, ¿no? Primero. Como para hacerlo... Sí, sí. Sarin, Sarin, baja, baja. Sarin. Hay que ver si hay una entrada, a ver. Siendo que va a ser de estas de las dungeons pedorras de que siempre nos gastan todo y no hay un carajo. Se ve enorme esto. No, 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 no. No, no, pero no piques, no piques, no piques, no piques. O sea, hay que ver si hay una puerta, pues. Miren, si ven la estructura, se conecta... Se conecta. Efectivamente. Un poco rara la estructura, ¿no? Parece como un castillo gigante esto. Está para saber. Sí, a ver. Si no, pues sí, hay que picar y entrar en una, ¿no? Pero la cuestión sería hacerla en orden. A ver, hay que dar una inspeccionadita rápido, ¿no? Yo creo que... No hay puerta. ¿Especcionadita rápido? Sí, creo que no hay puerta, ¿eh? No, no tiene, dice el chat. Dicen que no tiene. Yo creo que sí. Hay que entrar por la... Por la de adentro, vaya. Aquí. Dale, Stylos, estamos entrando. A la mierda. A ver cuánto baja. Ok. Entonces, ¿cómo quedamos con los términos de loot? Yo creo que todo lo que tienen ustedes me lo dan a mí y yo lo reparto equitativamente. No, a ver, looteé hierro. De ahí agarré hierro. Aquí ni tú andas... Silencion, ¿eh? Uy, ¿y esto? Mira, ves, nadie lo ha looteado. También si se pasan el loot, pues no es mi problema. No, mira, acá, miren, chicos. Tipo, no lootean ni mierda. Uh, yo encontré hierro y oro. Con eso estoy feliz porque a mí me falta hierro justo. Creo que tenemos que subir. Es esto de subida acá. Sí, sí, sí. Es de subida esto, ¿eh? Oh, mira. A la mierda. Hay un montón de... De abejas. Bueno, bueno, bueno. Los apiarios. Van a ser míos de chiles. ¡La abeja reina! ¡La abeja reina! No me jodas. No, nos envenenaron. Ya me están envenenando también. Manten a las abejas. No tengan piedad. Vean el spawn, el spawn, el spawn, el spawn. Sí. ¿Acá no hay spawn o sí? No, no hay spawn. Sí, pues apareció, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Está acá arriba, está acá arriba. Ok, acá había hierro, peto de gra... De esto, mira. No sé qué es eso. Basura, ¿no? Bueno, bueno. Creo que esta es de las dungeons pedorras, ¿eh? Pues a mí en luz me conviene, ¿eh? O sea, yo no vengo... Yo vengo por diamantes y hierro, así. No quiero algo más. No sé qué quieran ustedes, vaya. Yo quiero un prote 4. Una armadura de dragón que no puedes usar. Por ahora. Por ahora, claro. Bueno, esmeral... Uy, what the fuck. ¿Qué, pico? Se escuchó algo fuerte, ¿no? Como un toro parecía. Sí. Yo tendría miedo si fuera tú, sorry. Creo que aquí acaba, ¿eh? No, o sea, sí, pero me refiero a esto. Ah, no, mira, acá se conectan, se conectan. Se conectan. Ah, qué bonito. Sí. Un poco peligroso. Ay, qué susto. La mierda, qué screamer, güey. Ah, la mierda. Tiene empuje como mierda. Chicos, cuidado, ¿eh? No se confíen. ¿De qué, de qué? Ah, mira, aquí está el... Tipo, huevón, tenía empuje 80. Uy, 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 uy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uy, 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 uy. ¿Qué, qué? Uy, 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 uy. Pero pelea, mierda, suarin. Ese sí pega, ese sí pega. ¿Te estoy diciendo que sí pega? Acá no hay salida. ¡Es suarin, suarin! Aquí no. Corre. Corre. Qué bueno que te están persiguiendo a ti. ¡Pero pica los spawners, mierda! Voy a ver una camita, un cofre de chile. ¿Fantoms de día? Un poco raro, ¿eh? A la mierda. A la mierda. ¡Tarín! Va a aparecer la daña no está tan fácil como esperábamos, ¿eh? Me gusta. Pensé que iba a ser fácil. Está un poquito complicadita. Al menos con mi equipación está cool. Ese es iluminado. Yo, por donde hayan antorchos, yo he pasado. Así que me alcanzo bien. Claro, por eso empujan. Para que te caigas y te mueras de caída, probablemente. ¡Stylous! ¿Dónde estás? Oye, está muy bien conectado. Eso está cool. Mira, aquí hay una torre insana. A la mierda. Está peleando con un jefe phantom. A la mierda. Lo que empujan los bichos. Sí, sí, sí. Tienen empujo. ¡Hijo de puta! Hay un jefe phantom acá. Que tiene encima. Tiene una mochila encima. Tiene algo encima. Tiene un esqueleto con un poder encima. ¿Qué onda? A la mierda. Estoy muriendo ahogado. Creo que hay un jefe. Me voy a alejar lo suficiente como para que no me mate. ¿Hola? ¡Me voy a morir! ¡Ah, la mierda! Casi popeo totem. Casi popeo totem. Hay uno que te ahogaba y no lo encontraba. Y si no le pego, no te dejas de ahogar. Taurin, cuidado con el phantom ese, ¿eh? La mierda. Sí, está muy OP ese phantom. Es el jefe de la dungeon. Pero hay varios. No nada más. ¡Ah, la mierda! ¡Taurin, baja! Ya voy, ya voy. Tranqui, tranqui. Sí puedo. Si los quemo, puedo. Y sí. Y se lo hice solo. ¿De momento has agarrado loot de algo? No, no. Está como medio... Tengo... Agarré un marco power 3 y botellas de experiencia. Oh, nice. Yo no he encontrado botellas de experiencia. Pero es que me están botando los bichos a mí. Hay que matar a ese phantom, ¿eh? Sube, sube, sube. Ok, fuera. Sacó la dungeon, ¿eh? Me gusta que te puedas caer en cualquier momento. Oye, el phantom, el phantom, chicos. ¡El phantom! ¡El phantom está bien OP! ¡El phantom! ¡Toma, phantom! ¡Toma, toma, toma! Necesitas pegarle si no te ahoga, ¿eh? Se va a morir ya, se va a morir. Pégale, 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 pégale. Si no te vas a agarrar. O sea, pégale un arcazo. ¡Au! Ay, por fin se murió la mierda. ¡Au! Sí, sí pega, ¿eh? Sí pega, sí pega. ¿Rompe ese también? ¿No había que hacer más? Acá no, ese no. Nice. ¡Hala, mira, me tiraste a mí! ¡Es que tiré esa mierda! Habrá algo escondido aquí. La muerte nos mandó. Es un poco OP esta cosa acá, ¿eh? ¿Qué cosa? Los phantoms ahí arriba. Sí, los phantoms así es lo más OP. Ya está limpio, creo, ¿eh? Re tarde los días del cofre. Ya lo abrí. ¿Ya lo abriste? No hay nada en las tres torres, ¿no? O sea, nada más, pues. Claro. Claro. Ah, what the fuck. Ah, what the fuck. ¿Quién está explotando? ¿Encontraste cosas acá? Unas bolsitas un poco maliciosas. Desapareció la torre, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Qué torre? Muchachos, van a salir las abejas. Cuidado. Háblales, háblales, háblales. Uy, están un poco enojadas contigo, ¿eh? Tú no eres así, tú no eres así. Reacciona. Tú no eres así, tú no eres así. Razona. No. Fijaron todo. Y ya está limpia, ¿eh? O sea, a lo mejor nos falta una sala, pero en general está limpia. No. ¿Qué haces? Perdonenme, abejitas. No son ustedes. No son ustedes, soy yo. Ellos no hicieron nada malo, solo existen. ¿Nos queda otra torre o ya no? Seguro nos hemos saltado una, sí puede ser. Aquí estoy un poquito calladito, looteando, la verdad. ¿Has agarrado loot? ¿Has agarrado loot? Sí te creo, ¿eh? Mierda, lo hice en diagonal. Uy, ahí arriba aparecieron cosas. Ahí arriba aparecieron cosas, ¿eh? Ahí arriba pueden haber más. Muchachos, arriba en el techo, en el techo, en el techo, en el techo, en el techo. ¿En el techo? Si el techo no va a mí, yo voy al techo. ¡A la mierda! ¡Cuidado que estapé! Ah, ya llegué. Ok. Ok, bueno. Un poco de mierda el loot esto. A la mierda. Es que tienen empuje. Ay, como joden. Oye, está cool que estén encima de Phantoms, ¿eh? Tienen empuje. Está bien pensada la doña me está. ¡Está de luz! ¡Tienen empuje los bichos! Tengo que llegue rápido antes de que loote esto. ¡Ah! Danilo, esto es interesante, vaya. Es más como para el ratito, para pasar rápido. Oh, mira, es hueco esto. Está bonita la doña, pero... Está bonita, pero era para venir antes, o sea, ¿sabes? Para venir antes está cool. Sí, sí, es como muy inicial. Está avanzado. Claro, estamos de más avanzados. No soy ni imbécil. ¿Quién le entra a otro dungeon, vaya? ¡Au! Un poco de agüita, ¿eh? Que tengo un poco... ¡No llegue! ¡No llegue! Te voy a enseñar un truco de magia. ¿Te gusta mi truco de magia, Kirin? ¡Ah, la mierda! ¿Qué fue? Tenía tirado enderpearl, re exagerado. Es horrible estar el looteado, ¿no? ¿O no? Algún día llegará a la cima de esa torre. Ese no me fue mi mejor enderpearl, vaya. ¡Por fin! ¡Ay, ni mierda! Pero era por orgullo. Ok. Tengo mapas del tesoro acá. Interesante. No hay nada, XX. A ver, fuera, fuera. Oye, ¿mi comida? Pues bien, seguro les hemos saltado uno que otro cofre, pero en general, cool. Es una dungeon de las iniciales, ¿va? Y era para venir con hierro, así. La verdad que sí, ¿eh? Era para venir con hierro. Aunque bueno, tampoco está tan fácil. ¿Suarencito? ¡Ayuda! ¿Qué haces escondido, ratón? ¡Ayuda! Estaba viendo dónde Suaren se había muerto. ¡Ayuda! ¡Ayuda, muchachos! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡Aquí! ¡Aquí al lado! ¡No, me corté el dedo! ¿Cómo? ¡Llegamos, Ali! ¡No te pongas suicida! ¡Me voy a matar! ¡No, no, 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 no lo hagas, no lo hagas! ¡Mira, justo lo que necesitábamos! ¡Una luz en la oscuridad! ¡Deja de usar eso! ¡Le voy a decir a los amigos que te lo quiten, ¿ah? ¡No! ¡Aquí no lloro! ¡Odio un huevo el gameplay! ¡No, no, no, no! ¡Odio un huevo el gameplay! ¡Yo se lo digo! ¡No se puede mover ni la cámara! Admin a views, ¿eh? Admin a views voy a hacer, voy a cometer actos de odio. Pues, la verdad, estaba cool la dungeon, solo que estamos ya muy avanzados. Era para venir antes. Pero está... Está original, ¿sabes? Está original porque te empujan, aparecen con phantom. Sí, está divertido. Sí, o sea, acá la idea es de que te caigas, pues. La idea es de que te caigas. Nah, ya se acabó, man. Pues yo tengo muchas anotadas, la verdad. Pero una diferente que no habíamos dicho. Bueno, aquí no, ya es la una de la mañana para que te pongas aquí a hacer dungeons. Eh, bueno, sabes, si tienes que ir a dormir, pues, anda, no llores. Yo me retiro. Yo paso a retirarme, muchachos. Ya es muy tarde, Zongo. Ok, pues, pásame la mitad de tu loot. Tengo una muy buena aquí, ¿no es? Pásen linda noche, caballeros. Unos momentos divertidos y románticos. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Descansen, adiós. Adiós, adiós. Adiós, bye, bye, bye. Nos vemos, chao, chao. ¿Eso es una trampa? ¿Desconecto a dónde? ¿Dónde se desconectó? Sí, sí, se desconectó. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué bloque? Ah, ¿dónde se desconectó? Aquí, aquí se desconectó. Pues ahí, ok. ¿A tu lado? Creo que sí. Mira, ¿dónde fue? Creo que aquí. ¿Estás seguro que aquí? Creo, hermano. La verdad es que no sé. Dale, me da igual si no crees. Quieres hacer una... Ah, ya entiendo, entiendo. Oye, estás un poco... Zafado, ¿no? Un poco zafadito la cabeza. Yo hoy día me nací zafado. Me nací un poco zafado, ¿eh? Un así zafado también. ¿Tú crees que ahí sí le llegue? Sí, yo creo que ahí sí le llegue. ¿Y si aparece justo acá? Bueno, ¿me das la mitad de lo que tienes? ¿De qué te ríes? Hermano, yo apagué la cota dándote esa armadura. Bueno, es verdad también, ¿eh? Sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Ando muy troll, ¿no? Ando muy troll. ¿Por qué ando tan troll? Eso no es chistoso, ¿eh? Aguas, porque luego puede que te la regresen, hermano. Pero va a aparecer nomás. Señales en tu casa o cosas así. Todo así, pero eso no es en casa. Dale, mira, no... No pises nada de esto, ¿ok? Son minas. No, mamita. Es para cuando se conecte eso, Ari. Una bromita de chill. Bueno, está el luz. Es momento de ir a casa. ¿Quieres ir a casa? ¿Ya? Es momento de ir a casa. ¿No dungeon? No, no, no. Mañana puede ser, pero es que ya es muy tarde, guay. Maldita sea. Leto de mier... Es mi último día en huevones. Hola, bro. ¿Por qué? ¿Y por qué es tu último día? El último día, hermano. Bueno. El último día en huevones. La risa no faltaron, ¿eh? Ya no jugaré más. ¡Maldita sea! De al lado. Vámonos, vámonos, para que deje de cargar sus. El último día, hermano. Vende. Una pena, la verdad. Solo lograste seis capítulos. ¿Tampoco fueron quince capítulos? Bueno, para mí. ¿Cómo así? ¿Entraste quince días? ¿Cuánto tiempo? Pues casi me echaba las cuatro horas. Me llega el pincho. Los quince días. ¿Has visto esta foto del capicuy diciéndome... Sí, sí, sí. Me llega el pincho. Bueno, pues la han puesto de mote. Y ahora cada vez que dices algo, o digo algo, el chat pone... Me llega el pincho. No, no, no. Un poco... Un poco zafaditos. Un poco zafaditos. Pero, o sea, ¿tú qué opinas, pues, al respecto de mi último día? Un poco raro lo que estás crafteando, ¿eh? Un poco raro. ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué está pasando acá? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven aquí, Gidil! ¡Ven aquí! Pero, ¿qué pasa? Te veo agresivo, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Se hierba, no! ¡Se hierba, no! ¡Se hierba, no! ¿Qué estás haciendo? Literalmente estoy viendo subir en espiral. Nunca me atraparán con vida, muchachos. Nunca me atraparán con vida. Bueno, estuvo divertido. Otro día haremos otra dungeon. No puedo entrar a mi casa de momento. Es un poco peligroso. Pero no pasa nada. Algún día otro entraría, vaya. Pero creo que hemos... No hemos avanzado nada, de hecho. Es típico episodio de relleno. Donde los personajes tontean y no tienen ni su desarrollo. Un huevo de pelica, ¿no? Mira, este puede ser mi desarrollo. Para el zoológico. Estoy esperando a que se cargue mi pildorita esta para poder sepearme. 130 segundos. Bueno, es demasiado. Bueno. No me encontraste. Bueno, me quedé en tu casa. Yo en la tuya. Tiene que engañar a ver si se va a su casa. No, dice. No bajes. Deja mis cosas. No tienes cosas. Maldita piedra. Maldita piedra. Debería ir a la casa. O sea, debería ir a un tepe, ¿sabes? Yo creo que en un futuro, lo del zoológico se puede convertir en algo con abejas también. Bien, me interesa la idea. Me interesa bastante. Esa es la antigua casa. ¿O no? ¿Dónde estás? Mía, tiene estatuas de corazones. Un poco roto, déjame decir. Vean, un poco roto esas cosas. Tiene muchas mesas de crafteo. ¿Qué pasa, Stylus? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te encontré, rata. Ven aquí. Es imposible que me encuentre. A la mierda, ¿y eso? Bueno, muchachos. Terminaré aquí escapando de la ley porque no quiero que me capturen. Soy un animal en cautiverio. ¿Cómo podría ir y que no me agarre? La jaula de security. Pero es bien difícil hacer esa cosa. ¿Esto cómo se hace? ¿Esta es chasbara de barrotas de hierro reforzados? ¿Y esto? ¿Se usa con hierro? ¿Bloque de hierro reforzado? A la mierda. Otro día lo hago de chill, vaya. ¿Dónde está mi casa? Esto raro. Me siento ya inseguro en mi casa. Eso es malo. O sea, roca, panel de vidrio. ¡Ey! 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 me voy a escapar de mi casa, me siento un fugitivo tengo miedo muchachos, está loco, necesito redstone Duxo va a ser amable de prestarme su redstone WTF, Duxo tiene uno hecho Ok, tengo que ser rápido ¿Está de luz? ¿Está de luz? ¡A la mierda! ¿Está fácil, escuchando el sergo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adiós, Akirin! ¡Buenas noches! Te olvidó reforzarlo Estúpido ¿Qué? ¿Qué? ¡Bío, no! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le haces a mi caballo? ¡Ey! Oye, quita eso reforzado Que no lo puedo quitar ya, por favor ¿Cuál reforzado? Eso, pues no te lo acerques mucho Ya no tengo cadena, rodilla ¿Lo puedes quitar, por favor? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué acabas de craftear? Ya voy No, 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 no No, dime, dime ¿Qué acabas de craftear? No alcancé a craftear nada Pero puedes, puedes... Tú lo agarras, tú lo agarras No, no lo tengo yo Sí, sí, sí Hermano, tienes tu imán Ah, ya Bueno No te salió muy bien Que digamos tu broma ¡Ey! Se metía ¿Por qué te metes? ¡Ey! Hermano, ¿qué es esto? Es parte del rol ¿Eh? ¿Por qué se cerró en tu casa? ¡Ey, ey, ey! ¡No rompes eso! ¡Eso es mi casa! Ah, ya, de verdad ¡Ups! Ah, pero por ahí puedes salir Por ahí puedes salir ¿Cómo? ¿Cómo? Pero piénsalo un poquito No voy a estar en The Repairs Para salir de aquí, eh Pues no puedes salir de otra forma ¿Qué tan mal hecho, en realidad? ¿Tú crees que yo no puedo salir? Pero yo voy a salir victorioso Déjame decírtelo ¿Puedes usarlo eso, no? ¿O no? No puedo No, es que he hecho Es que no se me explica el problema ¡Oh! ¡Ey! Bueno, 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 bueno Stylos Bueno Buena, Kirin Bueno, bueno, bueno Stylos Me retiro ¿A dónde vas? Mira, ahora como salgo Me hiciste irme hasta la casa de Duke Se va a poder salir ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pues estaba buggeado Mira, tu cabello está a punto de ser colgado ¿Qué opinas? No tengo madera para... ¡Ah, la mierda! ¡Pobrecito! ¡Adiós, Evichín! ¡Adiós! Mira sus patitos, pobrecito ¡Ah, la mierda! Uy, espérate ¡Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck! Se divierte, se divierte A ver, súbete Oye, si hacemos esto en el zoológico estaría cool, ¿eh? La verdad Estaría... ¡Ah, la mierda! ¿Qué fue? ¡Ah, la...! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que creo que el juego lo reconoció como que estaba subiendo mucha velocidad Y me instaquí... Creo que acumuló daño y caí... Ajá ¡No! ¡Se murió, Evichín! ¡Se murió! Pero tranquilo, hermano Yo tengo la solución para tu Evichín, ¿ok? Yo también creo Yo también lo tengo Traigan de vuelta a Evichín Traigan de vuelta a Evichín ¿Por qué? ¿Se murió otra vez? ¿Se murió otra vez? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿What? A ver... No, Pepo, vamos en agua Vamos al agua Vamos al agua Te pongo agua, mira Vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua Ya, imposible que de acá se muera ¡Sevichín! Si no hay que dormir Si quieres ¡Yo te traigo! ¡El regreso de Cevichín! ¡Oh! Con armadura y todo De hecho, dupliqué sus escamas ¡A la mierda! ¿Primer glitchy del cerebro? Hasta se llama Cevichín y todo ¿What the fuck? Sí, sí, sí te lo traigo ¡A la mierda! Está roto esa cosa ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Sevichín! El día de hoy tuve dos Desarrollo de personaje Duró muy poco Así que me alegro Porque sufrí la muerte Cevichín dos veces Lamento tu pérdida Pero también Pues estoy feliz de tu regreso ¡Ah! Ya sé Si hago esto Lo subo, ¿no? Creo que sí Montados Cevichín Vamos a subir Un poco lentitos ¿Cómo subía? Las patitas Bueno, chat Tuvimos un desarrollo De personaje dos veces Hoy Luego Nos vemos чтобы la cuestión La cuestión Esperamos ¿Qué qué 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 estoy